Hola, hola mi gente fashion, bienvenidos un día más al canal, si eres nuevo por aquí, bienvenido y si ya estás, pues te doy la bienvenida nuevamente, porque yo soy Jaime y hoy tenemos un nuevo video Hola mi gente fashion, como pueden haber visto, el día de hoy les traigo nada más y nada menos que mi estación de chocolate y café o mi chocolate and coffee bar o como quiera que le llames, la cosa es que el día de hoy te traigo esta idea que la verdad es que me encanta muchísimo, todos los años lo hago, pero es la primera vez que lo voy a hacer en esta base así que si no tienes este tipo de base, no se me estresen, usted simplemente lo puede montar directamente como hacía yo antes, en la meseta o ponerlo en una bandeja, que también es algo que he hecho en otros años pero este año lo hicimos un poco más facho y pues ahora sí, sin más mi gente, espero disfruten mucho el video y pues los invito, los invito, los exhorto a que se unan a esta familia dándole ese botoncito de rojo que dice suscríbete, que es completamente gratis y ahora sí, sin más, pasemos al video mi gente y ahora sí, comencemos pues estos frascos que están viendo allí, que les estoy mostrando en cámara todos son de la tienda del dólar o en su mayoría, y uno que otro que ya tenía del año pasado, pero también es de la tienda el dólar, excepto el que tiene los bastoncillos ese lo estuve comprando en la tienda de Walmart también estuve comprando en la tienda del dólar, esa cinta que están viendo allí, que me pareció súper linda, tiene un rojo así súper brilloso no sé si lo pueden captar ahí en cámara pero se ve súper súper lindo además estuve comprando estos ramitos de flores navideñas así, para darle un poco más de vida y entrar un poco más en navidad la verdad es que siempre que vayan a hacer una decoración traten de ponerle este tipo de cositas porque le dan muchísima vida a sus arreglos y no podía faltar alguna tablita que dijera algo sobre el chocolate o el café y yo estuve encontrando esta que de verdad me enamoré en cuanto a la vi, que en realidad es como una bandeja para servir y esta es de la tienda de Ross y miren, les enseño aquí de cerquita este envase que estuve comprando en Walmart para que lo puedan apreciar mejor está sumamente lindo que lástima que en el dólar no había que ser y este que les estoy mostrando aquí es el que tenía del año anterior como ven lo tengo con la cintica yo guardo las cosas para poder usarlas al año anterior poder cambiarlas un poco y pues parecen completamente nuevas ahora vamos a hacer una especie de DIY así, una manualidad súper rápido vamos a estar decorando alguno de nuestros envases y voy a estar usando esta cintica roja que como les dije la estuve comprando en el dólar simplemente se la vamos a pasar por lo que viene siendo el cuello de nuestro pomo le vamos a hacer ahí un nudito doble y pues simplemente va a quedar como si fuera un lacito y se va a ver súper bonito verán la diferencia de poner el envase sin nada a ponerlo con alguna decoración no tiene que estar muy cargada simplemente con esta cintica miren que bonito se ve también tienen otra opción que es esta que es pasarle hilo yo le pasé 10 veces más o menos por lo que viene siendo el cuello y luego le estuve pagando esta decoración allí esto se lo estuve haciendo en un DIY anterior en el canal les voy a dejar el enlace para si quieren verlo ya como ven los tenía listos una cosa que yo hago cuando ponen cinta se los recomiendo es que cojan una foforera y con mucho cuidado traten de quemarle el bordecito para así evitar que se deshile por ejemplo esta cintica se me deshiló un poquito yo le pasé por donde quiera que vea un hilito y remedio vamos a pasar a nuestro próximo envase este frasco me encantó yo estaba buscando uno un poco más grande pero cuando vi este así como tipo miniatura dije este lo necesito y pues voy a estar usando la cinta y esta vez voy a estar usando el silicón porque como el envase es redondo para evitar que nuestra cinta se mueva ya que la voy a estar poniendo en el medio pues decidí ponerle la silicón y la voy a estar poniendo en las puntas y también en el medio para que quede un poco más segura y pasarme una vida tranquila y sin que una cinta se mueva del lugar y la verdad se me ocurre que con este tipo de frasco se pueden hacer muchísimas cosas se puede usar para muchísimas cosas así que si pasan por un dólar traten de conseguirlo porque déjenme decirles que cualquier cosa que echen allí ya sean prendas cosas para comer algún tipo de decoración que quieran hacer se va a ver súper lindo miren que bonito se ve con esa cinta la verdad estoy enamorada de esta cinta me ha encantado como se ve ahora voy a pasar al próximo y vamos a estar haciendo lo mismito este es cuadrado así que igualmente voy a estar usando la silicón para evitar que se mueva de lugar y ahora sí después de tener decorado nuestro frasco vamos a pasar a la superacción ahora voy a estar poniendo primeramente mi cuadro que era una bandeja y lo convertí en cuadro de verdad que me encanta le estuve poniendo cinticas rojas y luego lo estuve poniendo ahí en mi meseta con ayuda de unas baldosas ahora ya después de tener limpia mi meseta voy a estar poniendo mi cafetera para luego ponerles aquí a la protagonista que va a ser esta base esta base es de party city pero se puede encontrar en casi todos los lugares donde venden decoraciones y todo tipo de cosas para fiestas esta tiene como unos 10 años no estoy segura si existirá esta misma pero estoy segura que hay muchísimos modelos porque los he visto parecidos esta se usa normalmente usualmente para poner cake o coke cake pero bueno aquí la vamos a usar para poner todas nuestras cosas del coffee chocolate vamos a pasar a la decoración vamos a comenzar primeramente con la parte de abajo es básicamente la que estaría decorando porque arriba solamente irían los frascos y bueno voy a estar primero poniendo estas ramitas que estas son las que estuve enseñándoles al principio que compramos en el dollar tree y las voy a ir acomodando en todo lo que viene siendo la parte de abajo de mi base de manera tal de que no se vea tan vacía esa parte allí y también que se vea un poco más navideño todo esto porque si nosotros podemos tener una estación de café y chocolate todo el año y lo que nos va a decir que estamos en navidad son estas pequeñas cosas como ponerle este tipo de ramita como ponerle cinta navideña a nuestros frascos cuando se acabe la temporada pueden mantenerlo simplemente tienen que retirar las cosas que son de navidad y después de terminar nuestra decoración con nuestras ramitas voy a estar poniendo esta casita que están viendo ahora mismito aquí que tiene muchísimos años la verdad ahí venían galletitas y yo la lavé y la guardé y todos los años la saco aquí en el video no se va a ver bien porque la estoy poniendo en la parte de atrás pero cuando estás aquí en la casa en vivo y en directo y te paras de frente ahí sí se puede apreciar muy bien ahora voy a comenzar a rellenar todos los envases con aquellas cositas que más yo uso en esta temporada recuerden que la estación no solamente es para uno que la está haciendo también para el resto de la familia o aquellas personas que venden y quieras compartir con ellos un chocolate un café esto es una temporada de pasarla bien en alegría y en familia y esto no lo comparto con nadie son unos biscuits que yo super amo como ven los puse de primero esto es para comer tanto con el café o con la leche son un poquito duros así que están hechos más bien para mojarlos dentro de ellos la verdad es que esto en mi casa solamente lo como yo que es para mí para mí para mí y no es por ser ambiciosa es que simplemente ellos no son comedores de esto entonces como que yo me como toda toda la caja completa entonces lo próximo que voy a estar poniendo son los bastoncillos la verdad estos bastoncillos no solamente son ricos sino que también se ven super bonitos en las estaciones porque le da como vida como que le da un poco más el ambiente navideño y además a mi niño le gusta muchísimo entonces en esta temporada cuando único se los compro a pesar de que en otras temporadas lo sacan pero con otros colores y lo próximo que también es algo super favorito de mi niño son los más melos entonces no podía faltar más melos en esta estación además que cuando le colocas por encima un chocolatico delicioso y poquito a poco nuestra extracción va tomando forma miren con estas cositas simplemente que bonita se ve estos próximos envases como les estuve contando en ellos estuve poniendo azúcar y café y los estuvimos haciendo anteriormente les voy a dejar el enlace para que vayan a ver ese video que es de ideas de decoración para navidad y pues por aquí les muestro algunas cositas que estuve comprando entre ellos están estos chocolates en forma de santa miren que chulada y también estuve comprando estos absorbentes de colores navideños estuve comprando pieces o besitos de chocolate y pues voy a estar colocando en mi pomo el índice de ciclés del año anterior voy a estar poniendo mis chocolates la verdad yo adoro leche con chocolate desde pequeñita pues a quien no le gusta leche con chocolate son muy pocas personas a los que no les gusta y pues ahora estuve también comprando estos tubitos rellenos de chocolate hay quien le dice tubitos hay quien le dice alitos tienen muchísimos nombres y los estuve comprando porque son muy ricos con la leche o el café pero también aquí en mi casa se consume mucho con helado de hecho ahora los compré en el dólar para ver que tal estaban y pues no saben nada mal pero normalmente los compro en Walmart o en esta temporada también se puede encontrar en Ross en Marshall y en muchas otras tiendas y como este no tenía tapita este envase pues estuve usando lo que es la parte de adentro de uno de los envases que si traía tapita y le vino perfectamente en el otro envase que es larguito voy a estar poniendo nuestros absorbentes para que así cuando vayan a tomar la leche hay personas que les gusta tomarla con absorbente y también les sirve para mover nuestro café o nuestra leche y pues los escogí así en verde y en rojo porque son colores muy navideños y pues ahora es mi envase preferido este es mi envase preferido mi gente la verdad lo super adoro voy a estar poniendo estas cookies estas galletitas de ginger miren que cosas más bonitas hello hello soy Jamie vamos a estar colocando estas galletitas son super deliciosas mi gente con el café con la leche bueno es que todo lo que está aquí es delicioso para eso y si no tomas café ni leche pues con el té te viene muy muy bien poco a poco vamos a ir rotando para que todo entre perfectamente en esta área y no podía faltar grajea nosotros los cubanos le decimos grajea esto esto tiene también muchos nombres nuestra cultura latina es muy diversa y pues en estos envases tan chulos que también son del dólar son unos mini envases me estuve colocando en este canela porque tiene así los huequitos es como si fuera un salerito pero yo lo estoy usando para la canela y en el anterior le estuve echando cacao o sea chocolate puro puro mi gente y pues ahora vamos a ponerle unas piñitas y también estuve colocando en la parte de atrás un pinito de estos que venden en casi todas las tiendas donde hay cosas de navidad este pinito también yo lo tengo hace mucho tiempo tengo varios porque son partes de mi ciudad pero yo los estuve cogiendo para poner también aquí en otras decoraciones que estuve haciendo y ahora en este frasco voy a estar poniendo como mix va a ser mi frasco mix ahí voy a estar poniendo los santicas también voy a estar poniendo los cheese y todo lo que me vaya gustando de esta navidad chocolates caramelos los voy a estar echando en ese frasco va a ser como les dije mi frasco mix ahora estas dos tacitas que son de café las iba a poner en nuestra base pero dije no mejor las pongo encima de la cafetera estas dos tazas son navideñas son unos búhos y pues las voy a estar poniendo en la parte de abajo de lo que viene siendo mi base tengo más tazas pero encima de esto que están viendo yo tengo un mueble y ahí en ese mueble pues están todas las tazas para tomar leche también tengo vasos entonces pues está súper cómodo abrir allí y tomar las tazas así que no las voy a estar poniendo abajo solo voy a estar poniendo estas dos para que me tape un poco esa área y como son navideñas pues para que se vean mucho más bonito nuestra área y pues ya después que tenemos todo bien acomodado quiere decir que esto ya estaría súper listos al final me decidí en ponerle unas lucecitas y de verdad que está súper estupendo debí haberse las puesto al principio pero la idea se me ocurrió en el camino y pues no estaba segura si tenía esas luces blancas sabía que tenía de colores pero no estaba segura si tenía esas blancas y me puse a buscarla a buscarla a buscarla y las encontré y pues así quedó nuestra estación mi gente espero les guste y Y pues miren de fashion, hasta aquí el video del día de hoy Espero este video, esta opción, esta idea les haya gustado muchísimo Espero les sirva Por favor, mándenme fotito por mi Instagram para ver sus ideas Para ver sus creaciones Y yo los posteo por allá, tú sabes Para que todo el mundo vea lo que ustedes hicieron Ahora sí, sin más, me despido Recuerden que ustedes y yo tenemos una cita en un próximo video Que para estar en contacto entre este video y el otro Pueden seguirme en todas mis redes sociales Que en todos me encuentras como Yavis Rodríguez Que tengo Instagram, Facebook, Twitter y por ahí para allá Un montón, pero en todas me encuentras como Yavis Rodríguez Ahora sí, les mando a todos un besito Y que pasen un feliz día Y pues ya viene Acción de Gracias Así que quiero darles las gracias a todos ustedes Por estar aquí, por acompañarme Por los que están desde el principio Por los que se van sumando Muchas, muchas gracias por ser parte de mi familia Y por ayudarme a cumplir mis sueños en realidad Les mando un besito, muchas bendiciones Y que este fin de año y este año que viene Sea realmente maravilloso para ustedes Un beso muy grande y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!